No te preocupa cuando decidís mandar tus hijos a la pileta, es la seguridad, es el control, es saber que hay alguien que está velando por ellos, mirándolos continuamente. Bueno, escuchá al coordinador de los bañeros del Club Leones, porque te vas a encontrar con esa seguridad que tanto preferís, porque realmente ellos te cuidan a tu hijo, lo miman, lo atienden continuamente y están permanentemente encima de ellos. La seguridad, por sobre todas las cosas, en el natatorio del Club Leones. Bueno, son turnos de 5 horas cada uno, se van turnando y siempre en el horario pico va a haber dos bañeros, sería de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que siempre hay mucha gente, va a haber dos bañeros. Después entra uno a las 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche, que está abierto el natatorio. Tenés que estar bien atento, tratar de que no corran a la orilla de la pileta, que no se empujen. A un mínimo empujón se puede asientar alguno, así que tratamos de prevenir todo eso. Los chicos vienen por el trampolín y el tobogán, esos dos son las tracciones del natatorio. Estamos conectados con bomberos voluntarios, cualquier cosa que pueda suceder, contamos con la presencia de ellos, pero ojalá que este verano no suceda eso. Pueden venir tranquilos, disfrutar de todo el verano acá en el parque. Con el profe Gaby vamos a hablar de algo que te gusta hacer cuando venís a la pileta, que es la recreación. Fuera de la pileta, juegos, diversión, entretenimiento, para que todo el día sea alegre y divertido aquí en el parque. Dale Gaby, contale a la gente que quiere venir al natatorio y divertirse a lo grande. Bueno, desde mañana comenzamos con la parte de recreación por la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Somos cuatro profes encargados también de eso, que va a haber juegos y diversión para todas las edades, desde niños hasta mujeres y hombres de tercera edad. Va a haber clase de gimnasio en el agua, va a haber caminata con estación, va a haber volei en el agua, bola en la arena, fútbol en la arena, penales, juego de básquet, tipo kermés también se va a hacer juegos, tumba latas, campeonato de ping pong, va a haber un bingo todos los días también, que es todo gratuito, es para que la gente del club se sienta contenta y sienta que el club tiene gente que quiere trabajar para ellos y que la pasen bien. Cualquiera puede aportar idea y el que quiera sumarse a ayudar, será bienvenido.